En este video hablaremos sobre la cantidad de repeticiones recomendadas, el tiempo de recuperación entre series, la cantidad de series a realizar, la frecuencia de entrenamiento semanal y el porcentaje de carga adecuado para el entrenamiento de fuerza según la estimación de la prueba de una repetición máxima. En función del programa seleccionado, deje un tiempo de recuperación adecuado entre las series de ejercicios, tenga en cuenta que para un entrenamiento general de fitness, es decir en donde solo se busca el mantenimiento general de la salud de una persona y a su capacidad para ejecutar tareas físicas moderadas, basta con ejecutar entre 8 y 12 repeticiones máximas de 2 a 4 series con un descanso de 2 a 3 minutos entre serie y una frecuencia de 2 a 3 entrenamientos por semana con un 50 a 60% de carga en base al test de una repetición máxima. Para los entrenamientos de resistencia muscular o los diseñados para aumentar la capacidad de los músculos para soportar y vencer la resistencia a través de la contracción repetida de los mismos, se recomienda ejecutar entre 15 y 25 repeticiones máximas de 1 a 2 series con un descanso de 1 a 2 minutos entre serie y una frecuencia de 2 a 3 entrenamientos por semana con un 60 a 80% de carga en base al test de una repetición máxima. Para los entrenamientos de fuerza máxima para los entrenamientos de fuerza máxima en los que el objetivo principal es aumentar la cantidad de peso que una persona puede ser capaz de levantar en una sola repetición en un ejercicio determinado, se recomienda ejecutar entre 1 y 6 repeticiones máximas de 2 a 5 series con un descanso de 3 minutos entre serie y una frecuencia de 2 a 3 entrenamientos por semana con un 80 a 100% de carga en base al test de una repetición máxima. Y para entrenamientos de bodybuilding o culturismo que implica entrenamiento de fuerza y levantamiento de pesas con el objetivo de desarrollar y aumentar la masa muscular del cuerpo para desarrollar la musculatura y mejorar la definición muscular, se recomienda ejecutar entre 8 y 15 repeticiones cercanas al fallo muscular de 3 a 8 series con un descanso de 1 minuto entre series y una frecuencia de entre 4 y 12 entrenamientos por semana con entre un 80 a 90% de carga en base a la prueba de una repetición máxima. Todo lo anterior son estimaciones fundamentadas en la investigación científica, en la teoría, sin embargo en cada disciplina existen métodos de entrenamiento específicos y desarrollados en base a los objetivos de disciplinas específicas. ¡Gracias!